Hombre, faltaría, faltaría más Es súper bonito todo esto, muchas gracias No, que coño, muchas gracias a vosotros, mucha fuerza y a seguir dándole Muchas gracias Y a seguir cuidándonos que nosotros intentaremos cuidaros a vosotros Gracias Venga, gracias, hasta luego Madre mía, y además te dan las gracias, ¿sabes? Venga, vamos pa' allá Ep, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato Jueves 27 de marzo, día 13 de confinamiento Y a nosotros se nos ha roto la telefacción Ole tú, aquí, con la chaqueta, dentro de casa El otro día en redes os preguntamos en qué creéis que puedo ayudar yo O podemos ayudar desde menos cabeza más corazón En toda la situación que estamos viviendo ahora mismo Y los mensajes que más veces nos llegaron fueron de médicos, enfermeros, camilleros, sanitarios Gentes de hospitales diciendo, estamos doblando turnos, triplicando turnos Estamos desbordados y además muchas veces ni tan siquiera nos llega comida Y en paralelo a este mensaje nos llegó el mensaje de una ONG que se llama Health Warriors Que nos dijo, oye, nosotros necesitamos repartidores, restaurantes, sitios que preparen comida Para ir a abastecer a los hospitales Así que lo primero que tenemos que hacer es ir para el garaje a desinfectar la furgo Pues nada familia, ya tenemos aquí la escopeta de los cazapantasmas Para pegarle un buen manguerazo a la furgo y desinfectarla Vamos para allá Si te parece sigo limpiando así por dentro tumbado, ¿vale? Venga sal para afuera o te vas a llevar el manguerazo a tú Pues nada jabalís, desinfectada por fuera Vamos a desinfectarla por dentro A ver si la dejamos bien guapa Vamos a modular la furgoneta Aquí en la casa os cuento cómo lo haremos Vivimos cinco personas Y de las cinco personas, tres tenemos carnet Entonces las tres que tenemos carnet de conducir Rukita y Borja repartirán de día Y yo a repartir de noche Quitamos los asientos para meter toda la comida Y desinfectamos por dentro Locos, tengo que decir que me siento emocionado e ilusionado De con todo el equipo de Menos Cabeza Más Corazón Poder estar contribuyendo a estos superhéroes Que nos estáis cuidando a todos Si hay algún médico, algún enfermero Alguien de un hospital, alguien de sanidad Que nos esté viendo De verdad, de corazón Muchas, muchas, muchas gracias Os lo agradecemos máximo En todo lo que podamos ayudar Lo haremos Y como no Una camarita por aquí Que nos va a chafar la cresta Pero así Podemos enseñaros todo este proceso Hola Buenas Hola ¿Qué tal? Venga Show me Venga, muchas gracias Adiós ¿Aquí? Sí Primera recullida Muy bien, muchas gracias 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 Mira qué guapo Muchas gracias héroe Ánimos Todo saldrá bien Muchas gracias Todos con mensajes Arois Todo saldrá bien Madre mía Así que cuando la gente quiere Todo se puede Espérate loco Que ni con el Google Maps Segundo sitio de recogida Y yo creo que ya me perdió Vamos a llamar al contacto Que nos han dado Vamos a The Platz A un restaurante Y aquí A ver si me dicen Que estoy yendo bien o no Ah, Manolo Es que esto tenía truco Esto está dentro del centro social Venga Ojo al San Juan Que llego tres minutos Dos 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 minutos antes de lo previsto Vamos Hola Buenas Es aquí para recullir, ¿oi? Sí Ah, perfecte Sí, sí, claro Molt bé ¿Es això? Es això Va en uns 18 o així Vale, perfecte Molt bé, gracias Para vosotros Que os lo merecéis Más que nadie Estos días Vamos Y ahora tenemos que ir A Telepizza Bellvitza Está aquí al ladito Y de ahí nos vamos Al hospital de Bellvitza Vamos para allá Bueno, locos Vamos camino De la segunda recogida De comida Y os voy a contar un poco Cómo nos vamos A organizar estos días Lo que vamos a hacer Es Las recogidas Y las entregas De día Se la van a partir Un día Borja Un día Luquita Un día Borja Un día Luquita Un día Borja Un día Luquita Traumatología Hola La parte de traumatología Seguridad Hola, ¿qué tal? Vengo a traer alimento A los médicos Me he conocido Todo el hospital, ¿eh? Bueno Pues saliendo ya Del hospital de San Pau Les ha hecho una ilusión tremenda Nos dan las gracias encima O sea, ellos que son los héroes Nos dan las gracias a nosotros Que somos nadie Es increíble Pero bueno Les ha sentado de puta madre Una sonrisa Que es lo Vamos Lo mínimo que se merecen Es hacer esto por ellos Hoy ya estamos Y mañana más A seguir Y luego Por las noches Las entregas Las hago Las hago yo Estos días La verdad es que estoy teniendo Insomnio De En fin Cuando no sabes Qué va a pasar La incertidumbre Cómo reorganizamos Toda la oficina Los clientes En la productora Etcétera Entonces yo que soy ansioso Estos días estoy teniendo insomnio Así que yo creo que Todavía me va a ayudar El hecho de De poder salir a repartir de noche Y saber que estamos echando una mano Venga Vamos para allá Telepizza San Juan al aparato Marchando una de pepperoni con queso Vamos para allá Bones Hola Venia a recollir Per l'hospital Molt bé Te faltan més Ah, voy Gràcies Venga, perfecte Moltes gràcies Bona feina Que nos vamos Ahora sí Al hospital Vamos para allá No sé si tengo que pegar una llamadita antes Voy directamente para Bellvitja Y ahí ya me arreglo Vale, lo gestiono Vale, si no sabes nada más de mí en dos horas Es que me he perdido O que me he comido las pizzas No, no, no No hay pizzas veganas de las que te gustan a ti Oye, una cosa Una cosa Si hay alguna pizza de piña Anulamos todo Bueno, hay una pizza de salami vegano Del que comes tú Venga Voy para allá Adiós Por cierto Enfermeros y enfermeras No sé que os han preparado Pero os tengo que decir Que esto huele Que alimenta Madre mía Al jabalí Ya las tripas le están haciendo Xiu xiu Venga A ver Que no dure mucho el semáforo Que si no A ver si A ver si se me van a poner los dientes largos Al menos Os llega buena comida Calentita Oliendo bien Y con mensajes motivadores Venga Aquí a la izquierda Sí, soy Valentí De la entrega de comida Ah, dígame Nada Que me han dado tu teléfono Me han dicho que avisara Unos diez minutos antes de llegar Y que voy en camino Vale No me han dado dirección Que voy directamente Hospital de Bellvitge ¿Verdad? Sí, a las urgencias Ah, perfecto Es carrer de la residencia Número 15 Vale Pues nos vemos en las urgencias Venga, perfecto Hasta ahora Venga, gracias Hasta ahora Bueno, ya estamos llegando a el hospital de Bellvitge Y por aquí tendría que estar la entrada de urgencias Es que yo creo que es Eso será ahí Aquí está Urgencias Vamos Bien Hola Sí Vale Venga Ha costado encontrarse porque no sabía si era por ahí o por aquí Nada, tranquilo Aquí bien, ¿no? Le he dicho a un compañero supervener Antes no ha venido ni día Ah, bueno Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? Hola Esto Y espera que te bajo ¿Te traigo yo las cajas? Hola No tengo dos viajes porque es mejor que no entres Ah, sí, perfecto Vale Sí Sí, sí, perfecto No Ah, no No, me da igual Es para el hospital Sí Sí, sí Acordaros del hospital de la Cruz Roja Vale No le llega nada Ah, pues sí, perfecto Ahora lo... Cuando acabemos el reparto les digo a los compañeros que organizan todo Si quieres te cojo una No quiero más Ah, bueno Venga, coge una Ahí está No, pues antes igual Han terminado todo esto Sí De todos lo han llevado Hostia Y a nosotros, por ejemplo, no nos ha dado tiempo de coger nada Vale No, llévate otra para los compañeros Sí Sí, claro, hombre Muchas gracias Venga, que aproveche Faltaría más Muy buena feina Hombre, faltaría más Es súper bonito todo esto Muchas gracias No, que coño Muchas gracias a vosotros Mucha fuerza Y a seguir dándole Muchas gracias Y a seguir cuidándonos Que nosotros intentaremos cuidaros a vosotros Gracias Venga Gracias Hasta luego Gracias Madre mía Y además te dan las gracias, ¿sabes? Venga, vamos para allá Bueno El reparto de esta noche ha acabado Pero yo te digo que mañana vuelvo Y toda la semana A repartir todo lo que haga falta Que te vas de aquí más motivado De lo que has llegado Vamos para allá Ah, ya está